Todo el mundo sabe que antes de nacer, toditos estamos en una nube y están buscando a su madre y a su pai. Entonces tú me estás diciendo que yo busque a mi madre y a mi pai y tú también. Ya no da más mi madre y tu pai. ¡Open the door! ¿Qué te gusta? Tesoro. ¡Basura! ¿Cómo termina el cuento? ¡Vete! ¿Dónde tú estabas? Tú se me lo preocupa que estaba yo aquí, con todo lo peligro que hay allá afuera. No importa cuánto sentieras el pasado, siempre vuelves a salir. Pero hay que seguir adelante, Maceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!